muy bien soy el ingeniero lazo ayer publicamos cómo realizamos este esta muestra de concreto deslavado con la piedra r3 como les comentábamos en el vídeo anterior como pueden ver ya se ve un poco más seca me voy a acercar para que la aprecien mejor vean qué bien se ve aún hace falta que frague la vamos a lavar en un rato con la cárcel miren les voy a mostrar este gatillo tenemos aquí un desorden así que lo vamos a limpiar y vamos a dejar esa muestra totalmente sola y ahorita la vamos a despegar a darle creo que muchos ya han visto esta área de nuestra oficina pero los que no se las voy a mostrar tenemos por allá un mural miren tenemos este estampado lo que vamos a lavar este estampado lo lavamos regularmente ya que tenemos aquí estos dos individuos que cuidan aquí y es de concreto estampado en este caso utilizamos el color gris claro y el molde textura de roca porque queríamos darle un efecto de roca natural aquí tenemos macetas que elaboramos de concreto también tenemos ahí plantada una piña están oxidadas y ésta se nos despostilló porque al moverla la golpeamos pero la vamos a reparar vean este este oxidante también les mostramos en vídeos anteriores para que los pueden ver en el canal de youtube cómo realizamos estas macetas son de concreto pulido aparente y adicionamos unas ruedas para poderlas mover ahí tenemos la otra y por supuesto nuestra fuente de concreto pulido mírenla que se ve también bastante bien le da un le da un muy buen contraste al mural y nuestra otra maceta también la tenemos por acá igual está oxidada si no me equivoco es el color ópalo y tenemos aquí la piñita que está ahí naciendo bueno continuamos como les quería hacer un inciso para que vean que bien pueden quedar nuestros nuestros proyectos utilizando el concreto como un elemento puede ser hasta un elemento decorativo muy bien continuamos con el vídeo de la muestra de concreto deslavado bien continuamos ya tenemos el área limpia como pueden ver ya juntamos la mugre ya tenemos nuestra muestra la cárcher conectada y la vamos a empezar a lavar de esta manera bueno por ahí se dobló un poco a lavarlo con la cárcher que vamos a hacer vamos a retirar la masilla que haya quedado excedente para que nuestra pieza quede más limpia debe tener ya una 8 9 o 10 horas de traguado tal vez algo importante es que el cada concreto es diferente por ejemplo yo compartí hace poco un vídeo donde es lavado y ahí ya lo estamos lavando con la cárcher a las dos horas porque le daba al sol y no tenía esta barrera de aquí abajo el plástico entonces bueno la vamos a lavar y la vamos a dejar que repose todo el día de hoy y mañana les vamos a subir no sé si subamos un vídeo o la foto de la muestra ya finalizada pero miren que bien queda este es el concreto deslavado bueno vamos a dejar una encuesta sobre qué quieren que sea el siguiente vídeo y cualquier cosa ya saben seguimos en contacto hasta luego